Y bueno, pues eso también es una iniciativa que pues en mi mente sucedió. Yo entré a la compañía, me empecé a tomar los productos, tuve muy buenos resultados, la verdad. Anteriormente, antes de entrar a la compañía, yo hice ejercicio. Después, por quererme poner a trabajar y mi negocio tradicional que tenía antes de Herbalife, pues mi estilo de vida, obviamente un desorden y todo eso, y ya no me cuidé. Y entonces, pues llegué a tener el descuido de no tener bien mi peso, mi energía, mi vitalidad. Empiezo a tomar la nutrición, me siento muy bien. Después de seis meses, renuncio al negocio tradicional, me meto acá. Y la verdad que me empezó a gustar, luego me empezó a apasionar. Luego empecé a meterme tanto a esto que empecé también a descuidar mi salud. Y ya a muchos nos ha pasado. Cuando entramos a la compañía, empezamos con la nutrición, nos sentimos muy bien. Y luego por meternos en el trabajo, en el día a día, en el crecimiento organizacional, nos descuidamos. Y entonces, bueno, pues después de este, les voy a platicar una pequeña anécdota. Hace como cinco años, cuando nosotros empezamos a hacer evaluaciones, ya con las evaluadoras, me tocó ser invitado para que, y estaba yo apoyando una primera línea, me invitó para poder hacer evaluaciones. Y precisamente en una bailoterapia, acá en Monterrey, allá por Cumbres, fuimos y empezamos a evaluar a las personas. Y es padrísimo usar la evaluadora, porque empiezas a usar, su vez a la gente la evaluadora, y empiezas a salir con sus parámetros alto en grasa, bajo en músculo. Y entonces, pues les va haciendo sus evaluaciones. Y yo les hacía evaluaciones y al final les daba una platiquita. Mira, resulta que ya lleva como veinticinco señoras que se han hecho evaluaciones, todas salían mal. Y ya nomás faltaban como tres. Y resulta que cuando ya faltaban tres, una de ellas dice, oiga, pues todas salimos bien mal. A ver, subas usted a ver cómo sale. Déjame decirte que, yo no sé si te ha pasado, pero yo ya era equipo del presidente, y es una situación así que te ponen entre la espalda y la pared, porque pues hay gente que te reta. Y el haberme retado, pues me hice una evaluación ahí, y la verdad es que salí con un porcentaje de alto de grasa. El músculo pues no estaba tan mal, pero realmente yo me di cuenta que hay gente que nada más lo piensa y hay otros que te lo dicen, ¿no? Evidentemente en ese día, pues a mí fue un día de esos vergonzosos que te hacen sentir tan mal que si sabes qué, tengo que ponerme las pilas. Ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Si yo soy una persona que pertenezco a la mejor empresa, a la empresa número uno, que tengo los mejores suplementos, no nada más me los voy a tomar, sino voy a agregar esa actividad física, voy a cuidar un poquito más mi alimentación, porque no me gusta que me evidencien y no me gusta vivir ese tipo de momentos. Entonces, pues fue donde me dije, sabes que voy a empezar, y pues obviamente el cambio y adaptarte y adaptar nuevos hábitos no es fácil. La verdad a veces es un extra, pero pues vale la pena, no solamente por lo físico, sino también salud mental, salud emocional, te da más confianza y más seguridad. Así es que yo también felicito a todos los que ya estamos incursionando en vernos y sentirnos un poquito mejor y representar con orgullo la marca, ponernos también la marca y que la gente diga, wow, mira, se les nota que son de Herbalife, están bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, se les nota que son los líderes. O sea, eso es padre, ¿no? Entonces, ojalá que pueda ser también un buen momento para todos, para todavía de estar bien, aventarnos a estar un poquito mejor. Obviamente eso nos implica a ir a estar con un grupo de gente que nos invite a estar mejor, con gente que nos incomoda, pero al mismo tiempo nos ayuda también, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de estar ahora incursionando en este segmento. Algo que pude ver es que mucha gente quiere incursionar, pero el hecho de querer incursionar se siente incómoda porque va a un gimnasio y no le hacen caso, ya toda la gente está bien, no lo tratan adecuado, le da pena preguntar, le da miedo iniciar. Y lo bonito de este proyecto es que aunque nosotros no nos dedicamos al ejercicio, podemos crear comunidades, comunidades donde no importa cómo llegue la gente, la gente se tiene que sentir muy cómoda, que se siente que debe sentirse bienvenida. Entonces, no importa qué tan profesional seamos tú y yo en el ejercicio, lo importante es lo que le hacemos sentir a la gente cuando llega a nuestra comunidad. Entonces, bien importante primero hacer cambios y cambios físicos, claro, pero también cambios en actitud, cambios en estar nosotros bien, mente sana, cuerpo sano. Y sobre todo, no solamente incursionar la actividad física para poder poner a hacer ejercicio a nuestros clientes, sino es también para incursionar en segmentos, en nuevos segmentos y en nuevos nichos de mercado, ¿no? Entonces, la que sigue, porfis, quédate bien. Yo vengo de clubes caseros, como ya lo platiqué, y algo bien muy importante, a pesar de que muchos están incursionando en el área de la actividad física, por favor, no vayan a descuidar lo que ya funciona. Bueno, yo tengo señoras que te prometo que si yo les empecé a decir, hagan ejercicio y tal, tal, el club lo destruyo, porque el club tiene un vínculo. El club tradicional, yo todavía tengo club de cortinitas, y la verdad es que yo he escuchado muchas cosas, y yo la verdad sigo amando a mis doñitas que tienen club de cortinitas verdes, porque me hacen 3,000, 4,000 puntos de volumen, y el vínculo no es lo decorado de afuera, no son las especialidades, es la señora que atiende a otra persona y que la escucha. Entonces, es bien importante entender que nosotros tenemos el mejor producto en las manos, pero la gente va a nuestros centros por la calidad humana de la persona en ese segmento de personas. Van porque quieren ser escuchadas, porque quieren ser reconocidas, porque hay cariñoterapia. Y si ahí estamos, yo lo he observado, y si duro, y que deja de comer, y que eso, en lugar de que la gente se sienta cómoda, o invitada, o inspirada, hay gente que hasta nos puede sacar vueltas. Por eso hay que tener cuidado en dónde vamos a empezar con todas estas iniciativas y cuidar y respetar en cada segmento. Yo tengo un grupo de tablados que me dicen, Daniel, yo no voy a hacer ejercicio porque no es lo mío. Yo ya sé hacer lo que hago y me gusta, y así le voy a dar adelante. Nada más lo único que les dije, voy a crear un sistema donde voy a empezar con gente con actividad física. Por si a alguien de tu grupo se le antoja hacerlo con sistema, no te preocupes, tú ten tu sistema y mándame a los hijos de tus distribuidores, o mándame a gente que quiera incursionarse en esta actividad, porque si no, tú posiblemente, sin querer queriendo, estás excluyendo, y en este proyecto se trata de incluir a más personas, ¿verdad? ¿La que sigue, Anilu? Obviamente hemos visto una evolución, un crecimiento. Hemos tenido club locales, club comerciales, Protein Club, y obviamente ahora está funcionando padre. Ya también ahora tenemos el club satelital, que es algo que también la empresa ya nos dio la oportunidad, la que sigue, de poder empezar a expandirnos, siempre y cuando todo lo hagamos con responsabilidad. Y esto, yo creo que parte de lo que también esta presentación trato de hacer, es que todo lo tenemos que hacer bien, que nuestra marca siempre sea de prestigio, que nuestra marca no la podamos llevar a que sea algo que la gente lo vea con menosprecio, sino la idea es que siempre nos vea con orgullo, con dignidad por encima de, y que siempre se mantenga esta actividad con inspiración. Obviamente los Fit Clubs, nosotros tuvimos Fit Clubs, y ahí también voy a hablar de un reto de los Fit Clubs. Los Fit Clubs son tan bonitos, que hay gente que yo tengo tiempo que se juntan para hacer Fit Club, pero lo único que es, es agregar un ejercicio, pero ahí no generan más clientes, no convierten a los clientes en coaches, no les delegan, o bien no sacan más clubes, ni más Fit Clubes de ahí. Y yo no digo que esté mal, si es el objetivo y el propósito de la persona está bien, pero la idea es que cada uno de los Fit Clubs puede empezar a convertirse como en un sistema. O sea, y ahora que estamos nuevamente de regreso a la realidad, a pesar de que podemos hacer mucho virtual, creo que la clave también aquí es hacer el mercado en red, hacer lo que es el multinivel, tener clientes, clientes satisfechos, que pueden convertirse en más que clientes, un amigo, que le podemos entrenar y capacitar, para él también poder empezar a su vez tener clientes, y después por inspiración quiere hacer, como es el supervisor, como es el equipo del mundo, y todo lo que nosotros conocemos dentro de un sistema. Ahí, por ejemplo, muestro de un Fit Club, de donde las señoras primero van, tienen resultados, y de ahí se les invita, a través de pláticas especiales, a que ellas también puedan hacer un Fit Club en su Porsche, o en su cochera, ¿verdad? Pero ojo, siempre y cuando cada uno termine siendo un subsistema. ¿Por qué lo digo así? Porque tiene que pertenecer a algo más grande. Si no pertenece a algo más grande, simplemente es una extensión, donde se vende producto, y luego nos hemos encontrado donde hasta se van. Empiezan con el producto y lo guían y hacen el producto, nomás cobran el ejercicio, y ojo, bien importante, que nosotros tenemos que tener muy claro, que el ejercicio es el medio, pero no es el fin. O sea, el ejercicio es el vínculo, es el medio, es como en el negocio del cine. En el negocio del cine, el negocio no está en la película, el negocio está en la dulcería. Entonces, nosotros prácticamente, nosotros tenemos como que entrenar a la gente que vamos desarrollando, a esta filosofía, si no termina a veces gente yéndose como entrenadores a otros lugares, o terminan vendiéndole otras cosas, y a la gente que desarrollamos, o a la gente que incursionamos, si no están bien casados con lo que nosotros hacemos, al rato les andan queriendo vender otras cosas a nuestra gente, y entonces, esta es la parte de nosotros tener un blindaje, estar nosotros vacunados, estar bien herbalizados, y nosotros tener el control sobre lo que va a pasar en nuestras organizaciones. Y prácticamente, de aquí es de donde vamos a empezar a partir un poquito, a como nosotros, como empresa, tanto nosotros como distribuidores, como la empresa, a tener como que un flujo, no es que alguien tenga que hacerlo exactamente igual, pero debe haber un flujo, un flujo donde se haya, donde existe la prospectación, y donde pueda haber un calendario, un calendario, porque todo líder necesita tener una agenda, y la agenda llena de actividades, y las actividades llenas de gente, porque si no, nada más se vuelve un círculo vicioso, donde no se crece, y lo que estamos buscando, es que en este nuevo segmento, ahora va a empezar, va a empezar un crecimiento, hacerlo con solidez, hacerlo con satisfacción del cliente, y que pueda ir creciendo, y bueno, ya todos nosotros sabemos, que muchos dentro de los Fit Loops, también se hacen los retos, y donde los retos, obviamente son retos del bienestar, retos de transformación, para que la gente pueda tener un objetivo, pueda tener en tiempo un resultado, y nosotros, a través de los resultados, volvernos todavía más atractivos, es que la que sigue Anilu Porfis, son dos videos que pusimos, para mostrarles, que hoy en día, también hay muchos lugares, que incluso son públicos, o bien, están desocupados, como canchas de fútbol, como parques públicos, que hoy en día, están desocupados, que si nosotros, nos ponemos a pensar, y somos un poquito estrategas, y aprovechamos, pues podemos empezar a activar parques, podemos activar canchas de fútbol, y que no nos puede salir tan caro, y la persona, que lo puede empezar a hacer, puede hacer incluso, con tiempo extra, sin dedicarse de tiempo completo, pero siempre y cuando, con el objetivo de, ser un agente de cambio, una persona que esté, siempre bien enfocada, en algo que nosotros queremos, que la gente, tenga, lo que ya dijimos, buena alimentación, ejercicio, suplementación de calidad, hidratación, descanso, un resultado, pero, existe algo por encima, de solamente el ejercicio, por encima de, solamente el producto, y puede realmente, ser una comunidad, que empecemos siendo amigos, y terminemos siendo como una, familia, y que los coaches, puedan sentirse, esa camaradería, por eso es que es importante, que creemos, creemos, no es una regla, pero creemos, que los que van a dedicarse, a hacer actividad física, necesitan también un hábitat, porque también tienen un lenguaje, porque también tienen, gustos en común, así es que, por eso también, parte de la invitación, es que quien quiere incursionar, si va a incursionarse, en el área del deporte, del ejercicio, necesita un sistema, donde se le entrene a la gente, en el idioma, donde a la gente, pueda tenerse, en las condiciones, que la persona, le gusta, por ejemplo, no le gusta ir de traje, y corbata, a capacitarse, pues bueno, lo puede hacer de panso, lo puede hacer en tenis, verdad, a lo mejor no le gusta dos horas, estar tomando notas, pero si le gusta tomar, por medio de, no sé, de tutoriales, puede hacer que de repente, a las personas, por ejemplo, simplemente es el sistema, que ya tenemos, nada más es traducirlo, al lenguaje, que la persona quiere, en lugar de decir, capacitaciones, son clínicas, porque al final del día, es como, es como lo mismo, nada más que puesto, en el lenguaje, en el idioma, y en el gusto, de un segmento de gente diferente, y esto es para poder conectar, porque si no conectamos, no inspiramos, y va a ser difícil, incursionar en ese segmento, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, les platico que tanto CES, y su servidor, diseñamos nosotros, en el 2020, un sistema, o un sistema, es un protein club, pero más bien, es lo que estamos tratando de hacer, con nuestra gente, que su protein club, o su coffee club, o lo que esté poniendo, realmente no sea un lugar, no más donde se vende, sino sea un lugar, donde se vende, donde se hace amigos, donde es un embudo, donde invitas, para capacitaciones, de desarrollo personal, de mental empresarial, de nutrición, y bienestar, e en este caso, hasta certificaciones, como de actividad física, o de baile, porque a unos les gusta el baile, y a otros les gusta, dependiendo de la necesidad, pero, a través de la convivencia, a la gente, que está ahí, puede pasar lo mismo, que nos pasa en un sistema, de capacitación de señoras, que también son amigas, se quieren, están por encima, de el negocio, hay buena relación, hay menos conflictos, hay más productividad, y además, lo que le funciona a uno, lo comparte, y les va funcionando a los demás, y el otro, el trabajo en equipo, entonces, pues la verdad es que está, para nosotros muy padre, sobre todo lo vuelvo a aclarar, por los segmentos de mercado, y no tiene nada que ver, ahorita van, bueno este lo están viendo, porque decidimos empezar, en un segmento joven, tanto mi esposa, como yo, ya pasamos de los 40 años, y nos pusimos a pensar, que nosotros necesitamos sucesores, y que realmente, ya no queremos en este momento, no es que no queramos, sino que ya el hecho, de ser el protagonista, o ser el artista, o ser, ya ahora, nuestra necesidad, más que eso es, formar gente de éxito, y lo mismo que nosotros, hemos puesto en el sistema tradicional, más que ser una estrella, es formar estrellas, y yo creo que la invitación, para todos, los tabuladores, no importa el nivel, necesitamos más primeras líneas, y qué mejor oportunidad, que empezar, a formar primeras líneas, y a lo mejor, si tú y yo, no somos atletas, de alto rendimiento, hoy en día, puedes tener conscientemente, que hay muchos atletas, o mucha gente, que es profesional, en el arte, del baile, que nunca van a tener, el estilo de vida, que tenemos nosotros, entonces, ojo, bien importante, a lo mejor, si yo los quiero capturar, por quererse yo, un profesional del deporte, no lo voy a poder hacer, si los quiero capturar, o los quiero inspirar, porque yo soy bueno, en el baile, no, pero si tengo parte, del estilo de vida, que ellos, incluso, en su actividad, por más que trabajen, no lo van a tener, y podríamos nosotros, tú, get, tú millonario, poder ser inspiración, para decirle, mira, tú enséñame lo que tú sabes, yo te enseño lo que yo sé, hacemos sinergia, y la rompemos, le damos duro, ¿no? Bueno, adelante un poquito, con la siguiente positiva, aquí nosotros hicimos, dos variantes, una de ejercicio, otra de funcional, y hay otro segmento, de gente, para construcción muscular, porque son diferentes necesidades, pero todo conlleva, a subsistemas, que puedan concentrarse, en algo que se le llama, Fit Camp, que todos sabemos, bootcamps, ¿ok? O también, estar generando, tres cada cuatro meses, algo todavía más grande, que le llamamos experiencias, que vienen siendo algo, donde se concentra, todavía más personas, si lo vemos, en el sistema tradicional, de nosotros, de la compañía, es como si habláramos, de que cada semana, hay un evento, en la organización, pero, si a lo mejor, ya son varios grupos, cada mes, una vez al mes, se juntan esas cuatro, cinco tabuladores, en un solo lugar, y se hace algo más grande, y entonces cada mes, se ve algo más grande, pero puede hacer, que después cada cuatro meses, se juntan, diez tabuladores, y se ve todavía, algo más grande, y entonces, el impacto termina siendo, todavía mayor, entonces, significa que, que estamos hablando, de como subsistemas, chiquitos, desde un Fit Camp, que se junta, con cinco Fit Camps, cada semana, que al mes, se juntan, veinte Fit Camps, y que al final del día, sale, se hace todavía, algo más grande, y todo con el propósito, de impactar, intercambiar experiencias, y a la gente, que se le invita, de primera vez, sin tener que decirle, métete con nosotros, o mete a la compañía, simplemente por inspiración, está con nosotros, entonces, bueno, creo que ustedes, ese flujo, que nosotros, tanto lo hemos hecho, en el negocio tradicional, en clubes de nutrición, es lo mismo, pero incursionándolo un poquito, en esta base, de la actividad física, obviamente, el primer reto es, tener cambios un poquito personales, pero la otra también es, generar un grupo de atracción, no sé si yo, no teníamos grupo de atracción, y entonces, nos dedicamos a empezar, a buscar gente, que nos pudiera representar, y a gente, quien teníamos que entrenar, y gente que pudiéramos, poner nosotros al frente, de ese segmento, sin descuidar, lo que ya hicimos, porque también tenemos, grupo de señoras, de sesenta, sesenta y cinco años, que si las quiero traer acá, en realidad, ni se van a sentir cómodas, y además, a lo mejor, se van a sentir presionadas, se van a sentir frustradas, entonces, nosotros nos organizamos, a ver señoras, perfecto, quienes ejercicio, también hay, y hay un segmento para ti, jóvenes, no sé si me estoy explicando, yo espero esto, tratarlo de hacer, incluyente, pero segmentado, ¿vale? Y bueno, de ahí, de alguna otra, por eso ahí, vas a ver actividades, que se hacen en diferentes lugares, acá en Monterrey, se ponen nombres, unos son los tiburones, otros son los rinos, y cada quien se pone, en diferentes puntos, eso sí, sistemáticamente, la idea de también hacer esto, es reposicionar la marca, pero con una buena imagen, no solo es lo físico, sino es nuestra actitud, nuestro comportamiento, la higiene que ponemos, el orden con el que lo hacemos, el respeto en los lugares, porque también no podemos estar en lugares, donde queremos llegar un domingo, y a las seis de la mañana, en un parque, y de repente, pues no le vamos a caer bien ahí, a los vecinos de esa zona, entonces, uno tiene también que ser prudente, y consciente, cuidar todas esas partes, cuidar nuestra actitud, nuestra conducta, porque representamos a la empresa, número uno del mundo, y la gente nos tiene que ver, haciendo algo, que impacte en la sociedad, y posiblemente una vez al mes, hacer una labor social, posiblemente pueda ayudar, de que saben que vamos a, en esta colonia, vamos a hacer, vamos a limpiar, vamos a recolectar, no sé, tapas, vamos a hacer una labor social, y eso podría impactar, con la marca puesta, porque la gente nos tiene que ver, mira, es gente feliz, gente contenta, gente saludable, gente, agentes de cambio, están bien físicamente, mentalmente, contribuyen, yo creo que eso como empresa, y como distribuidores, nos puede reposicionar, y bueno Anilu, si me puedes ayudar, para la siguiente, entonces, nosotros, junto, nosotros esto no es lo que, esto es nada más, algo que nosotros, con un grupito, nuevo, muy chiquito, y honestamente, y modéstia aparte, apenas estamos incursionando, hubo gente de mi grupo, que me dijo, Daniel, es que el ejercicio, yo veo que muchos de mis estudios, se ponen a hacer ejercicio, y ahora ya tienen cuadros en la panza, y ya no tienen cuadros, en su bisbord, yo también, exactamente, me pasó también eso, entonces dijimos, ¿saben qué? Este no se trata nada más de hacer ejercicio, se trata de hacerlo con objetivo, y con sistema, que si vas a hacerlo con el ejercicio, tiene que haber clientes nuevos, tiene que haber distribuidores nuevos, tiene que haber, gente que está calificando a constructor, gente que está calificando a mayoristas, pero vamos a ponerle lenguaje a la gente, como a ellos les gusta, y las metas progresivas, y entonces, eso, esto, bueno, pues nada más es así, como que en un mes debe haber, antes de iniciar un reto, pues la prospectación, entra la gente, proceso y tiempo de transformación, un evento de celebración, pero donde debe haber siempre gente nueva, y digo, eventos de celebración, porque justamente la noticia que voy a dar, es el apoyo corporativo, que hoy en día, nos va a ofrecer, porque precisamente, quiere empezar a apoyar esa iniciativa, pero, la conciencia con lo que lo vamos a hacer, es no es vamos a agarrar el apoyo corporativo, nomás para dárselo a los que ya están, porque no se trata de traer a la gente, en el mismo lugar, se trata de apoyo corporativo, que lo voy a denunciar más adelante, para que tú y yo, podamos traer gente nueva, y crearle una experiencia, que diga, yo quiero ser parte de ustedes, y por eso en el flujo, ponemos momentos, donde nos juntamos para dar seguimiento, momentos donde posicionamos la marca, momentos donde concluimos retos, pero la idea es tener gente nueva, que el cliente satisfecho, quiera ser un coach, por eso también ahora, el lenguaje para muchos es, va a haber una certificación, para un coach de bienestar, va a haber unas clínicas especiales, para que la gente que no sabe ejercicio, puedan tener las cosas básicas del ejercicio, y al final del día, por medio del ejercicio, atraes la gente, y luego, la nutrición se la incluimos, junto con un plan personalizado, el plan personalizado, pero ya le incluye su suplementación, eso no es invento mío, yo lo he visto de muchos líderes, que tú y yo conocemos, aquí en México, gracias a Dios, hay gente joven, incursionada en eso, y al final del día, es observar y copiar, y pues ir armando tu modelo, pero sobre las mismas bases, la idea no es que el producto se regale, el producto, no es la idea tampoco nada más, hacer actividades por hacerlas, sino hay que hacerlas con objetivos claros, y con propósitos claros, ok, adelante Nilu, si los coaches entrenan juntos, da un sentido de pertenencia, y la otra, para la gente, pues tenemos que hacer actividades, que sean atractivas, en este caso, por ejemplo, cada quien, con la creatividad, y con la posibilidad, y depende del segmento donde estés, la idea es, crear eventos, que puedan ser atractivos, para la gente, obviamente, ahí no me interesa, ser la estrella, y no por otra cosa, sino que al final, al final del día, lo que estamos nosotros buscando, es incursionar gente nueva, gente que ellos sean los que nos representen, gente que ellos sean los que sean las estrellas, gente siempre y cuando tengan el resultado, y estén herbaliferizados, y lo bonito de esto, es que crean sus propias comunidades, ellos son ejemplos, son inspiración, siempre están trabajando, mente, cuerpo, con la nutrición, y obviamente nosotros, pues hemos dejado, y hemos creado como una alberca, para que los que quieran meterse a nadar ahí, pues obviamente es el lenguaje, es el ambiente, y todo, esto lo pongo nada más, porque al final del día, en ese evento que se hizo, a la gente, en realidad no hay que convencerla, no hay que obligarla, simplemente de ver, la gente se inspira, y se le pregunta, a quién le gustaría ser parte de esta comunidad, vamos a tener después, una certificación, y este, pues los que estén interesados, este, díganos, obviamente nosotros, en lugar de llevarlo a un STS, primero lo llevamos a esto, y después de eso, ya lo conectamos, ahora sí, al sistema del STS, pero todo esto es previo, a lo que nosotros ya conocemos, como plataforma tradicional, verdad, en una final de reto, nos ayuda a muchas cosas, pero es bien importante, ahí lo que dice la palabra, patrocinar, porque si no, la idea, si no se patrocina, en realidad es un evento, un evento donde, pues se festeja, se celebra, pero no cumplimos el objetivo de al cliente, volverlo, coach, socio, e inspirar lo que quiera más, verdad, y tampoco, si no hay invitados nuevos, pues no tenemos gente nueva, en los siguientes retos, muy bien, este proceso, no ha sido fácil, es aprendizaje, hemos cometido muchos errores, seguimos cometiendo muchos errores, pero lo que sí te puedo decir, es que ya se empiezan a ver algunos resultados, la que se yo, Anilu, por ejemplo, aquí tengo un chico, que no sabía nada de ejercicio, es de Veracruz, del lado izquierdo, se llama Chemita, y él, es patrocinador de otro chico, que se llama Ulises, que también es de Chiapas, que vino acá a Monterrey, no sabía, Ulises si es coach, Chema no era, no era nada, él era empleado, y ahorita, gracias a Dios, hay 150 personas, más o menos, en su equipo, registrados para negocio, en teoría, unos tienen nada más la toma, en otros tienen cinco clientes, de ahí son, si no me equivoco, son 25 mayoristas, los que él tiene, y ya tiene su primer corte a get, entonces, afortunadamente, ese sistemita ya empezó a dar frutos, porque al final del día, hasta que empieza a dar frutos, un sistema, es cuando empiezan a existir los resultados, ya hay equipos del mundo activo, ya hay mayoristas, y todo, pero apenas empiezan a brotar, los primeros equipes, tabuladores, que están encabezando esos sistemas, del otro lado, tenemos a una chica, que se llama Andrea Muñoz, que es venezolana, y era una instructora, de Twerk, y al principio, era incluirla en el proyecto, para que diera las clases, pero después fue conociendo el sistema, la fuimos conquistando, y hoy en día, es una chica, que está también ya, en su primer corte del equipo del GAT, primeramente Dios, si no lo permite, te va a subir a extravaganza, tiene ya también, ya también en su organización, tiene 22 mayoristas, en este mes calificaron 3 mayoristas más, y este, pues la verdad es que de ahí también, se empezaron a, les empezó a enseñar a más personas, a tener sus propios fit clubs, sus propias como mini academias, de lo que ella sabe hacer, y, pero siempre hay un sistema, donde se controla, una torre de control, que es el sistema, que todos conocemos, donde se le da a la gente, mentalidad, desarrollo personal, nutrición y bienestar, y obviamente, pues bueno, se va adaptando, a lo que es la comunidad, ¿no? Esto por ejemplo, nosotros, pues lo hemos venido también, adaptando, y lo hemos copiando, de gente que también, ya tiene un poquito de más tiempo, por ejemplo, Chemi, Torea tiene, Chema tiene, 17 fit clubs, bueno, entre fit clubs y clubs, ¿no? Y la chica, este Andrea, tiene, tiene, tiene 18, 18 también, más o menos, ya fit clubs y clubs, de lo cual, te puedo decir, que está pasando, lo que pasó con las señoras, nada más que nos hace con el ejercicio, pero, en este caso, son gente joven, que pues el segmento, en el que ellos están entrando, pues están atrayendo también jóvenes, de lo cual, Ceci y yo nos sentimos muy afortunados, ya también hay más gente ahí, en ese segmento, y pues, para nosotros le estamos creando la plataforma, te lo digo, porque si eres get, si eres millonario, creo que a lo mejor, valdría la pena, o juntarse con otros tabuladores, y darles la batuta, transferirles, la estafeta, algunos, para que empiecen a llevar el liderazgo, pero siempre coordinados por ti, que tú eres el líder, que sabes cómo funciona, para que la gente no se te pierda, obviamente nosotros, nos hemos inspirado, la que sigue Anilu, en gente que, hemos visto que lo ha hecho, de manera profesional también, y él, Gerardo Reina, y Vero, Vero Pantoja, ellos son primera línea, de Omar Morales, de un millonario, y vienen también, de una presidenta, de allá, del profe Humberto, y la verdad, es que son personas, que sabían el sistema tradicional, empezaron a hacerlo, con Fit Clubs, y ahorita aproximadamente, tienen 50 Fit Clubs, acá en Monterrey, un sistema también, muy bonito, pero sobre las mismas bases, están haciendo ya cortes, para equipo del millonario, y la verdad, es que es un negocio, realmente nuevo, tienen cuatro años, ellos aparecen regularmente, en las revistas Today, vuelvo a aclarar, no son de mi organización, me encantaría, que fueran de mi organización, pero al final del día, los vemos trabajar de cerca, y me inspiro, igual como lo hago, a nivel nacional, veo varios, veo varios a Juan Campos, a César Porras, a Mismay, a Marlena, mucha gente, que ya está incursionada, en estos segmentos, y que realmente, yo me considero, una persona apenas, en vez de hoy observador, y estamos apenas iniciando, pero, creo que lo bonito, de todo esto, y la idea de esto, es empezar nosotros, a crear, no importa el nivel, que tengas, pero si ya quieres empezar, nuevamente arrancar, sigue haciendo lo que te funciona, pero empieza, a incursionarte quizá, en dos o tres primeras líneas, que pueden hacerse cargo, de este segmento, para que en tu zona, en tu país, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, podamos nosotros empezar, a aglomerarlos, y en esta extravaganza, podamos empezar a hacer algo, se puede empezar de hacer, de manera colectiva, agarre mucha fuerza, sin descuidar lo otro, que también es un mercado, muy interesante, donde tenemos que regresar, a hacer lo que ya sabemos hacer, y bueno, pues empezar a trabajar duro, y la idea de esto, ahora si va la noticia, y la idea de todo esto, es precisamente, compartirles un poquito, porque la empresa, está lista, 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 escucha lo que tiene la empresa, la empresa, y por eso está llamada, es exclusivamente, para tabuladores, porque cada tabulador, si está en el canal correcto, si está en la cancha, si está haciendo, lo que tiene que hacer, puede recibir, un apoyo corporativo, donde ahora, chécate, yo de verdad, con esto, de verdad, nada más es de hacer, bien la agenda, y aprovecharlo al máximo, porque cada tabulador, puede hacer una solicitud, de apoyo corporativo, para un evento STS, puede hacer, la solicitud, corporativa, para una fiesta del cliente, y ya sabes de qué se trata, y ahora, puede hacer, la solicitud, de apoyo, para una actividad física, y entre más grande, y más masiva, bien organizada sea, pues mucho más, la empresa va a poder apoyar, para que se pueda impactar, en diferentes zonas, entonces ojo, no es una u otra, la empresa está lista, para apoyar, evento corporativo STS, evento, de fiesta del cliente, que es algo que a muchos nos ayuda, y aparte, estar ayudando también, en una actividad deportiva, que se aproveche al máximo, así es que amigos, la empresa va a dar, una lo he concentrado, y un CR7, y la manera de solicitables, es bien sencillo, es igual como se pide, para un evento corporativo, a través de la página, verdad, o si tienen dudas, pues bueno, pueden mandar un correito, pero a través de la página, los que ya hacemos evento, puedes pedir apoyo corporativo, tienes que poner la fecha, con anticipación, bien programadito, ok, cuánta gente va a asistir, y le pasas el reporte a la gente, y la empresa, te hace llegar el producto, a través del centro de ventas, y ese producto, lo único que te piden, es que tú puedas estar, anunciando cuánta gente llegó, mandando las fotos, de las evidencias, y estar seguros, que en ese lugar, se usó el producto, de manera correcta, de impacto, de manera positiva, donde posicionamos la marca, donde fuimos embajadores de marca, y donde juntos, estamos haciendo, la revolución en México, así es que amigo, todo lo que en realidad, compartí, de verdad, no soy experto, y lo digo con toda humildad, apenas estamos empezando, apenas le estamos encontrando, ahí como que, como estar haciendo esas cosas, pero estaremos nosotros, a la vanguardia, igual que tú, si algo sabemos hacer, y le atinamos, lo compartimos con mucho gusto, sin embargo, quiero decirte, que hay varias personas, en todo el país, en el sur, en el centro, en el norte, que ya están haciendo las cosas, ya están activándose, ya están duplicándose, ya están multiplicándose, entonces, está funcionando, estamos vinculando la marca, con gente feliz, gente contenta, gente saludable, gente progresando, generaciones nuevas, sin descuidar lo otro, y la verdad es que, creo que somos la empresa, número uno por algo, a nadie, le tenemos que andar copiando nada, más bien, vamos a poner a hacer bien las cosas, porque donde tú estás, se tiene que ver, que ahí estás, que ahí existes, tu nombre, tiene que sonar, tu organización, se tiene que posicionar, y pues juntos, vamos a hacer la representación, que Margeus quería, llegar a todas las casas, llegar a todas las colonias, llegar a todos los segmentos, e impactar positivamente hablando, así es que espero, que el día de hoy, a través de esta pequeña plática, a través de compartirte, con humildad, lo que te digo, que estamos haciendo acá, te sirva, y te invite, a incursionar en nuevos segmentos, en nuevos mercados, renovarte, empezar de nuevo, nuevas primeras líneas, agruparlos, crearles el ambiente, y amigo y amiga, hacer lo que Margeus hacía, formar líderes de primera línea, para que esto cada vez, sea mucho más grande, así es que, nos vemos a la próxima, la extravaganza ya está lista, tuvimos excelentes eventos, por parte de la compañía, tuvimos giras del bienestar, tuvimos carreras, y tuvimos un increíble FSL, pero lo mejor, todavía está por venir, porque la extravaganza, va a estar increíble, así es que amigo, allá nos vemos, gracias a todo el corporativo, por ese apoyo, gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que están haciendo el cambio, porque juntos, somos más fuertes, muchas gracias, nos vemos a la próxima, bye bye. ¡Gracias!